Hola a todos, en este video vamos a hacer una búsqueda reversible a partir de una imagen para encontrar las imágenes que sean iguales o las más parecidas posibles al archivo que estamos poniendo como criterio de búsqueda y para ello estoy usando un iPhone pero quiero decirles que si están en un sistema Android va a ser exactamente igual bueno yo quiero poner el ejemplo desde mi propio Facebook hace poco me mandó solicitud una persona llamada Juan Hernández, esta que tenemos aquí y su foto de perfil no me convence, la veo muy perfecta y me hace pensar que podría ser un perfil falso o al menos que la imagen que tiene no es esa persona y para eso yo haré lo siguiente voy a salvar la imagen en mi galería y voy a abrir mi navegador en este caso Chrome fíjense la primera búsqueda es exactamente lo que voy a poner, lo voy a textear y todo para ver si se les pega más es reverse image, o sea mi inglés no está bien búsqueda search y entonces online me gusta siempre ponerlo porque digamos que me filtras me filtra los resultados directamente a los servicios web que yo necesito entonces una página, un sitio web que me gusta mucho es este, este me encanta así que les recomiendo que prueben mucho en este, a mi me ha dado muy buenos resultados vamos a entrar ahí y vamos a subir la imagen fíjense antes de subirla, si se fijan pueden introducir una url directamente de una imagen que esté en internet en cualquier sitio, pero bueno vamos a subir desde la galería la imagen ahora voy a buscar los resultados y fíjense la primera opción que tenemos son los resultados de Google está buscando en qué base de datos nosotros queremos encontrar esos resultados el tercero que me gusta mucho también es una base de datos es como un buscador de Rusia, muy bueno muy muy bueno, me arroja muchísimos resultados bueno en este caso le daré al primero y bueno, ya por aquí yo veo que es una imagen sacada de tiendas virtuales de ventas de mascarillas, etc así que esto de hecho salen hasta con distintos colores y esto me hace pensar que esta persona no es una persona real no me da confianza de creer que es una persona confiable de que ponga su foto por tanto, yo voy a eliminarlo de mis amigos y bueno, así de riguroso soy y les voy a poner un ejemplo más voy a ponerle otro ejemplo por ejemplo voy a buscar memes y aquí bajaré y buscaré un meme cualquiera una imagen, por ejemplo esta está bastante graciosa la voy a descargar a mi teléfono, a mi galería entonces digamos que yo quiero saber de donde salió esta imagen y haré exactamente lo mismo voy a cerrar aquí en este caso voy a buscar otra voy a buscar nuevamente la imagen o sea le voy a dar atrás una vez más ya, para entrar de nuevo claro, ahí había una opción como para reiniciar pero bueno, ya me fui por aquí digamos por el camino más largo le voy a dar subir galería voy a elegir la imagen voy a darle buscar imagen similar y fíjense le voy a dar a la primera que le había dado en Google ustedes pueden ver que le arroja bastantes resultados son muchos más porque aquí abajo le pueden dar siguiente y bueno en este caso creo que no tenía más sin embargo si le dan a la tercera el que estoy buscando diciendo como buscador de Rusia le da tantos resultados pero tantos que es increíble aquí lo pueden ver y de hecho les pone incluso el tamaño de la imagen o sea donde lo pueden encontrar con mayor resolución y también quería decirles que si una imagen digamos que es difícil encontrarla exacta pueden hacer un recorte antes de cargarla en el buscador digamos que el texto no lo van a tomar en cuenta y la van a recortar solo lo que viene siendo la imagen como tal y la buscan de esta manera le van digamos a mostrar aquellos archivos aquellas imágenes donde si tenga la imagen sin importar si el texto está en otro idioma etcétera o si no tiene texto y bueno eso es todo ahí lo dejo entonces gracias por ver el video si te gustó no olvides suscribirte y dejarme un like muchas gracias y nos vemos en un próximo video